...a la reunión de comunicación con los programas que también me escuchan. Comentario que el pasado jueves 8 de febrero, por la tarde, a las 18 horas, 15 minutos, se presentó en el municipio de San Cristóbal, Tolula, completamente en la ciudad de Santana, en el municipio de San Cristóbal, el intento de asesoramiento número 14, lo llevamos del año. Tres personas, las 6 personas que vivimos, se colgaron en algún vehículo, y posteriormente, a ir los persiguiendo a los vecinos, tuvieron un accidente, a partir de ese momento los detuvieron, estuvieron un reacido, se tenía en el diálogo con los compañeros de la Secretaría de Educación y con las policías, que salen en el municipio, pero afortunadamente, a partir de las 12 de la noche, pues sin embargo, sin embargo, se trataba de todos. Los tres personas que vivimos detenidos, se valoró su situación médica y se pusieron a disposición. Por otra parte...